Antioquia es el departamento con mayor número de presuntos casos denunciados de abuso a niños. Hasta septiembre de 2017 hubo 980 restablecimientos de derecho por algún tipo de violencia. 753 fueron en Medellín. El ICBF insiste que la responsabilidad no es solo de las autoridades, también de los padres. Casos como el abuso en Anorí a una niña de 12 años por su padrastro lo confirman. La posibilidad de que el ICBF está para respaldar y apoyar las circunstancias que se presenten en familia, también las otras entidades tienen programas para eso, pero en principio los llamados a responder y a velar por los derechos de los niños son sus padres. En 2017 en el Valle de Aburrá han ocurrido cuatro asesinatos de niños y el 14% de los casos de restitución de derechos a niños y adolescentes fueron en Antioquia. Es muy triste, es muy lamentable que efectivamente en Antioquia, que pensaríamos que somos una región, digamos, muy protectora, pues no es tanto. Esta semana la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y el ICBF aumentaron sus presupuestos para luchar contra el maltrato infantil. Además, el instituto vinculó más personal a sus programas de servicio a la infancia. ¡Gracias!